Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Se puede ganas? Si, pues ya se me están interesando la descripción. Ando ganas de encontrarte Ando lejos que estás de acá Ando ganas de encontrarte Ando lejos más no me vas Llorar, llorar mis penas de amor Ay, llorar, llorar mis penas por vos Llorar, llorar mis penas de amor Yo te amaré A mí sí que me gustan tus piernas Llorar, llorar mis penas de amor Ando ganas de encontrarte De una buena vez por todas El invierno largo se fue Llorar, llorar, llorar mis penas de amor Llorar, llorar, llorar mis penas de amor 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 Si no estás al lado mío y te amaré Y como vos no hay ninguna No brilla tanto la luna y te amaré Dando ganas de encontrarte Quiero llevarte pa' amarte Quiero llevarte pa' amarte Quiero llevarte pa' amarte